Hay que calentar los hierros, ¿verdad, español? El hombre que no bebe es un bambú. Eso es mismo. Para contrataciones, 829-426-9009. 829-426-9009. Para contrataciones con el español Núñez. José Sonido. Maestro, dígame, primo. Antes que usted me responda a un par de preguntas que le voy a hacer, usted ha sido la persona clave para algo que yo vengo diciendo hace muchos años referente a la música típica. Usted agarró un merengue tradicional, le cambió las letras, que eso hoy día se llama arreglo. Usted hizo un arreglo musical de un merengue, le puso sus letras, que es el hombre tacaño, así que se llama. Pero para que la gente sepa, el verdadero nombre de la melodía, de ese merengue, ¿cuál es? La rigurosa. La rigurosa. ¿Usted ve? El maestro agarró el merengue, la rigurosa, preparó sus letras, sus propias letras, y se ha hecho viral. El hombre está sonando nacional e internacionalmente, porque aparte de que es algo jocoso, es algo verdadero. Lo que usted dice, que el hombre tacaño, dígalo usted mismo con sus palabras, lo que usted dice. Yo siempre le digo a la gente que lo mucho no es de nadie. Y yo creo que después que usted tiene, por ejemplo, cómo usted desenvolvese, ya usted está a una cierta edad, por ejemplo, y puede darse tranquilo en su casa, viviendo como Daniel Santos, comiendo tranquilo, en vehículo. ¿Usted me entiende, primo? Ahí. Claro, claro. No debe clavizarse, puede conseguir demasiado. Lo mucho no es de nadie, primo. Voy caballar. ¿Eh? Siempre yo oigo a la gente que dice, eso es mío. ¿A qué es mío? Digo, eso no es suyo, nada. Lo que usted se cene es lo suyo. Cene bien, trabaje para tres cosas. Cómaselo bueno, úselo bueno. Igual después, si acaso, llega viejo. No llegue a viejo sin cuarto. Por si acaso. Por si acaso. Usted echa día, le pagan 700 pesos, usted dice, son 500, los dos no lo mienten. Ese es el batón. Y lleva siempre, porque si no puede trabajar mañana, se come los 200, primo. Y no da látima. Y el hombre tiene que mantenerse ahí siempre. Nunca pasa el día de baile. Cuando usted va a comer la última cena, que es las seis, pregúntese usted mismo, ¿qué hizo? Si no hizo nada, está robando. Y usted sabe a qué le está robando usted, hay tiempo. Esos son los viejos, los que llegan a viejos sin cuarto. Un día me pidió un hombre y le di la vuelta y no lo veo lisiado. Y le digo, yo caigo 50 pesos aquí siempre para los limoneros, pero para dárselo a usted. Tiene que cuestionarme una pregunta. Dice, si la sé, digo, usted la sabe. Digo, ¿dónde está usted en la juventud que anda pidiendo ahora? ¿Qué le pasó? ¿Eh? No me supo decir nada. Dependió el tiempo. Verídico. Y perdió los 50. Ajá. Esos son los bembuses. Esos son los bembuses. Maestro, entonces yo le felicito por esa parte. Y me gustaría que la juventud típica de hoy día tomara ese ejemplo. Agarre altura al monte, cámbiale las letras y haga algo jocoso. Carajo. Para que no esté tocando el mismo altura al monte que tocan todas las agrupaciones. Yo siempre digo una cosa, primo. Es músico para ser músico y que me cusen la mayoría. Porque yo tengo un grupo de músicos aquí que son... Me acompaña mi hijo Adi Núñez. Que son greñas. Sí, pero... Espérese, espérese. ¿Adi Núñez es hijo suyo? Sí. Ay, santo. Se es más chiquito. ¿Qué es verdad? Oye, pero ese es mi hermano, Adi. Adi Núñez. Adi duró mucho tiempo con Crispy, el Gopazo. Y yo siempre le digo que el merengue moderno no es merengue típico. Es pericombo. Porque desde después... Usted ve un piano. Un grupo de timbales atrás. Tres y cuatro cantantes. Saxofón y todo eso. Y eso es un pericombo. Exacto. Y eso está bien porque hay que arreglar, pero que no se acuerden de la... Que saquen merengue típico. Es la esencia, la esencia. Sí, la esencia típica que la es nosotros. Un cuarteto. Ese es lo de verdad. Antes era una marimba. Ahora le tenemos un bar. Sí. Sí. Ahí era que metían los cuchillos y la fiesta en la marimba. Yo le pido a otras cosas que tienen los músicos, muchos, no todos. Por favor, la música tiene tres cosas. Oiga bien. Atriba una. ¿Verdad? Cuando hay gente bailando, es otra. Y en una tarima, es otra. En la tarima, usted puede cogerse a cojillo y tirarlo para arriba. Es un espectáculo lo que usted está haciendo. Entonces, cuando hay gente bailando, no de tanta pasada y tanto coite. Oh, Dios. Para que la gente baile cojillo. Eso es verdad. Usted sabe lo que baila en merengue así. No es como que yo lo estoy tocando y que sea aguajero. ¿Tú me entiendes? Pero, por eso se usa tres cosas en la música. Esto. Esto y esto. La vista, el oído y el instrumento. El sentimiento, ¿verdad? El sentimiento. Corazón. Cuando usted ve a una pareja bailando en merengue, el típico que va ahí. Ese es el guía suyo. ¿Usted me entiende? Pero si usted empezó a patalearle un equipo aquí. Y para, 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 para. El bailador bueno se para. Y se sienta también. Siempre, siempre. Y arrancó. Cuando usted arranca con el merengue. Yo hablo por los cuentecitos que a ustedes los benbuses les gustan. ¿Lo qué, lo qué? Los benbuses. Siempre le aplaudo eso al maestro Narciso. Narciso dice, cero pa' cumpa'. El bailador hay que bailarlo ahí, derecho. Usted sabe que cuando usted está bailando merengue con una mujer que le gusta. Y preguntándole en el cuellito aquí. Ay. Mami, ¿tú me quieres? Y yo, uh. Usted no se va a ver el pasaje, primo. Adiós, provecho. Adiós, coño. Hay 100%, coño, coño. Usted se va a pie. 60 kilómetros a pie. Eduardo le tiene una pregunta ahora. Dígale, Eduardo. La gente está preguntando por aquí en las redes sociales. La gente está haciendo una pequeña pregunta. ¿De dónde viene el español Núñez? Porque hay mucha gente aquí de distintos lugares. De la capital, del este, del sur. La gente está preguntando, ¿de dónde viene el español Núñez? Porque quiere contratar al español. Sabe que yo nací en Blanco Arriba, Tenare. Nosotros tocamos mucho por ahí. Sí. Y me crió un viejito llamado Willing. Y me puso, yo era colorado chiquito. Pero, ¿ese es su papá? No, me crió. Yo soy huérfano. ¿De huérfano? De padre y madre. Y me crió viejito. Y me puso el españolito. ¿Cómo? El españolito. Y se quedó así, el españolito. Y ahora soy el español Núñez. Maestro, ¿cuántos hijos tiene usted? Cinco. Cinco hijos. El más viejo ese que está ahí. Aquí hay uno. Me llevó. Conta que tú digas. Maestro, párese al lado de él ahí. Ese es su hijo. El más viejo. El mayor. El mayor. El padrote de la casa. Ese es Félix. Félix. Ese es el heredero, José. Una cosa, vamos a aprovechar, si alguien de los que están ahí en la transmisión quiere saber algo del español, que aproveche este pequeño momento que nosotros le estamos entrevistando, para que también haga su pregunta. Aproveche ahora que nosotros vamos a hacerle esa pregunta también. Maestro, ¿a qué edad usted comenzó a tocar entonces? A los 12. A los 12 años. ¿Han caído unos cuantos aguaceros? Con ese instrumento. José, ¿han caído unos cuantos aguaceros de ahí para acá? ¿Cuántos años tiene usted hoy día? Orgullosamente. 76. ¿Todavía usted? Cumplí. Adiós, carajo. A la tierra se le echa abono. Antes era que había Ben Buse. Ahora hay Ben Buse si quiere. Claro. Cuando usted se le quite el amor, lo compra. Es decir que la vieja suya vive feliz. Adiós, coño. Español. Y yo le digo, mami, si tú me ves medio lento, cuquéame. Español. La pregunta mía. Entonces, ¿cuántos de los hijos suyos tocan acordeón? Uno solo. Hay un tamborero. Ok. Félix no le gustó eso nunca. Mire, entonces, ¿usted tiene cuántos años tocando acordeón? Voy a cumplir, déjame ver, 63 ahora, el día 3 de maíz. 63 años tocando. Sí, porque lo que pasa es que no importa la cantidad de años que usted tenga tocando. Es que lo que me asombra es que usted toca demasiado limpio, demasiado bonito. Que el Señor lo bendiga. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Esa era mi pregunta. Que Dios lo bendiga. Maestro, entonces, usted tiene su agrupación. Me dicen que estos músicos que están aquí, hay algunos que no son suyos. No. Usted tiene su agrupación completa. El tamborero es el guirero. Ah, el tamborero que está aquí hoy es el guirero de su agrupación. Ajá. Entonces, este muchacho, acá, cuando a mí se me ofrece algo, está montado. Y dice, ponte que vamos a España. Esos son de la gente que son positivos con uno. Ok. ¿Y el bajista? El bajista es de aquí mismo. Ese le pregunté yo. Es de Wilman Peña. Sí. Yo lo veo y le pregunté que si compra comida, porque yo es que lo veo bonito, creo que no compra comida nunca. Oye, un muchacho así fue chai día para comer. Ave María. Bonito así, aparente. ¿Verdad que no? No compra comida, ¿verdad que no? Entonces, ¿usted es de Blanco Arriba? Blanco Arriba, Tenare. ¿Usted vive allá actualmente? No, en Tenare, el barrio San Antonio. En Tenare, en el barrio San Antonio. Sí. Dispuesto a tocar en todas partes del país, el español Núñez, con el celular 829-426-9409, en el cual usted lo puede contactar. Tengo otro celular, contá que tú me avisas cuando te envíes. Dígalo, 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 maestro. 809-805-5381. Por ahí contactan al español. Claro, para que su fiesta privada, como ustedes saben, hoy día no se están haciendo fiestas públicas, pero si usted puede hacer su celebración privada, ya sea en su casa, una villa, en cualquier lugar, ¿qué le permitan? Enorgulleciendo la música típica. Y vamos a hacer otra vez el merengue, el merengue de... De los tacaños. De los tacaños. El del intro. Merengue que lo ha hecho popular el español Núñez, sus letras, algo que se sentó un día tranquilito y dijo, esto la gente tiene que saberlo. Agarró una melodía de otro merengue para poner a todo el mundo a gozar y a disfrutar. Aquí está el merengue, los hombres tacaños del español Núñez. El que tenga cuantos, el que sea el que beba, el que tenga cuantos, el que sea el que beba. Cuando no se muere Bambú, el dinero que era, cuando no se muere Bambú, el dinero que era, el dinero que era, cuando no se muere. Un amigo mío me lo dijo a mí, un amigo mío me lo dijo a mí. Ay que el hombre tacaño se podía morir, y el hombre tacaño se podía morir, se podía morir, y el hombre tacaño. No hace nada vivo. Tú eres millonario, y eso es la verdad, tú eres millonario, y eso es la verdad. Y ella que te muere Bambú no te lleva na' No te lleva na' No te lleva na' Y ella que te muere Que va sin ninguno J Solomon Y ella que te lleva na' Y ella que se muere Y ella que te muere Que va sin ninguno Tanne' Y ella que te muere Y ella que te muere A los hombres tacaños siempre se le digo A los hombres tacaños siempre se le digo Porque a la montaja no le hace bolsillo Porque a la montaja no le hace bolsillo No le hace bolsillo Porque a la montaja No te lleva nada, bambú Cuando se muere un tacaño Más pronto la de ese muerto, coño Más pronto la de ese muerto Más pronto la de ese muerto Gracias.